¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente P.R.R.I.V.E.R. en un video acerca de esta nueva actualización o esta pequeña actualización que ha salido que es el Memorial Weekend Sale. En este caso Digital Legends nos sorprende con paquetes realmente buenos que habían desaparecido anteriormente. Tenemos el paquete del Yeti que salió en el 2013 si no me equivoco. En ese tiempo aún no jugaba yo. Pero ya lo tenemos aquí. Vamos a ver qué detalles tiene. Nos viene con este traje que la verdad se ve bastante genial. Me gusta. Lo voy a comprar luego pero en unos días más todavía no tengo ningún momento de dinero. Sin embargo ya veo cómo va a quedar. Va a quedar bastante genial. Veo que algunos jugadores que jugaban desde hace tiempo lo tienen y la verdad se ve bien genial. La cabeza nos da 7 de precisión. La chaqueta de Yeti nos da 7 también de precisión. Y las piernas nos dan, los pantalones de Yeti nos dan 7 de precisión. Entonces ya serían 21 de precisión. Y este paquete es mayormente un paquete estilo sniper. Sin embargo el arma que nos viene que es el Fantasma Invernal también venía en este paquete. Pero lo ganábamos también en el evento del Ninja Pad. El Camino Ninja. Que fue en diciembre del año pasado. Si es que no me equivoco. Y pues bueno ese fue el paquete del Yeti. Ahora seguimos con el paquete de explosivos. Yo ya lo tengo porque esto lo gané en el Granite Fest 2. Que fue en noviembre del año pasado también. Y bastante bueno. Nos otorga 10 de salud. Y aparte nos otorga un 20% de protección extra contra cualquier explosión. Igual el chaleco. Que también nos da 10 de salud. Más 20% de protección extra. Con respecto a las explosiones. Y por último los pantalones anti explosivos. Que nos dan también 10% de salud. Y un adicional de protección extra contra las explosiones. 20%. En total serían 30% de salud. Y aparte 60% de protección extra contra las explosiones. Bastante bastante OP. También tenemos este pack. Hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. De verdad. Yo no jugaba en ese tiempo. El Poundables. Y este pack verdaderamente me encanta. Para este estilo voy a apretar a bajar el primero que voy a comprar. Porque este pack siempre lo he querido. Para mí es uno de los packs más más interesantes. Uno de los mejores. Ya van a ver por qué. Bueno. En el pack de corto alcance les viene 35 escudos de inmunidad. Que no me interesan mucho. Y aquí viene lo interesante. La máscara de corto alcance nos otorga protección extra reduciendo un 60% el daño causado por la escopeta. Así es. Y aparte de eso nos da un 10% de salud. Bien. Muy bien con la máscara. Seguimos con el chaleco. Mi parte favorita. El chaleco de corto alcance nos da o nos otorga una protección extra reduciendo un 60% el daño causado por la escopeta de cañón doble. Así como lo leen y así como lo escuchan. Este chaleco de corto alcance verdaderamente es bastante, bastante bueno. Nos ayuda demasiado con las personas, con los jugadores que utilizan bastante la escopeta de cañón doble. Esto nos va a dar esta protección extra del 60% reducido en cada disparo. Así es. Y también nos da el 10% de salud adicional. Yo me compro este paquete, sí o sí, me lo voy a pintar. Y finalmente los pantalones de corto alcance. También los quería, los quería estos pantalones anteriormente. Sin embargo, con la actualización que salió en febrero, que fue el carnaval, me compré ya el guerrero brasileño. Que también trae otros pantalones que dan el 60% de protección extra contra el trabuco. Y también nos da más interagilidad, al igual que este. Sería casi lo mismo, sino que cambiaría el diseño. Y por último tenemos el pack cazador de sombras que es este paquete. Que salió en Halloween el año pasado. Y pues, se ve bastante genial, pero no sé si se lo llega a comprar. Sin embargo, me gusta por las armas y por el estilo que tiene. Las armas bajan bastante rápido. En este caso, vienen con estas armas, que son el combo de pistolas de la oscuridad. Que tiene el daño 3, alcance 2, participación 1 y agilidad 4. Que equipadas con esta, con esta cabeza que es la treza del cazador de sombras, nos aumenta un 60% del daño producido por armas con etiqueta de monstruo y o brujo. O sea, estas armas que son aquí, que son las pistolas en el combo. Si las equipamos con esta cabeza, pues, nos otorgan un 60% del daño adicional. Serían casi como 4, estaríamos hablando de que no tenían 3 de daño, sino que sería casi 4 de daño. Y pues, 4 de daño con unas monestas pistolas baja bastante y bastante rápido, es lo bueno de estas armas. Luego salimos con el chaleco, que es el protector de cazador de sombras. Reduce un 60% el daño recibido por armas con etiquetas de monstruo y o brujo. Bueno, que nos sirven mucho ahora en esta época, porque necesitamos el Halloween. Pero si estuviéramos el Halloween, esto nos sirve un día bastante. Nos da más destilidad. Y por último tenemos los pantalones de cazador de sombras, que nos hacen avanzar un 7% más rápido cuando llevamos armas con etiqueta de monstruo y o brujo. En este caso, si llevamos estas armas en las combo, nos hacen movernos 7% más rápido. Y aparte de esto, nos dan 10% de saludo. Bueno amigos, ese ha sido el pequeño review que tenía por hoy para ustedes. Muchos de ustedes me están preguntando, o algunos de ustedes me están preguntando sobre el clan. Pues sí, voy a crear el clan, pero estoy tratando de ordenar todas las cosas para poder sacar la idea de forma segura y ordenada. No hay que sacar algo rápido, sino que sea algo bien hecho. Y pues bueno, espero que estén atentos todavía a más videos que voy a hacer. Y pronto ya les estaré dando nuevos reviews de estos paquetes. Bueno amigos, eso ha sido todo. Les habló PR y Berk. Ya saben que pueden darle like al video y también suscribirse a mi canal. Los veo en el próximo video y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!